¡Este juego empieza! ¡Este juego empieza! ¡Este juego empieza! ¡Este juego empieza! Siempre para el mediagosto, siempre para el mediagosto Yo me entro con rachadito Con la fiesta patronal, con la fiesta patronal Que celebra los guerritos Con la fiesta patronal, con la fiesta patronal Con la fiesta patronal, con la fiesta patronal Con la fiesta patronal, con la fiesta patronal ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Este juego! ¡Este juego!